...que gracias a Dios me han dado el apoyo y gracias a ellos estoy aquí. Gracias a Dios que no estamos antes de un juego, porque tienes una rutina de que no hablas con nadie. ¿Podrías hablar un poquito de eso para que la gente conozca esa rutina? Bueno, esa rutina es que son cábulas que yo como jugador he implementado y cada vez que hablo antes del juego no me va bien el juego del día y he decidido yo dejar eso para después del juego y poder hablar lo que sea necesario. Honron Derby, cuéntame que te motivó a participar y cómo están esas expectativas porque la República Dominicana ha estado bien representada en los últimos años. Bueno, eso me llevó mi familia, primordialmente mis hijos, que ellos son los que se enfocan en eso y siempre están peleando en los videojuegos y me dijeron papi compite, compite y yo vamos a ver, vamos a ver y gracias a Dios tuve la oportunidad y dije que sí. Hemos visto a un Marcel diferente, enfocado, buena consistencia con sus buenos números pero sobre todo como personas, te vemos renovado, evolucionado, ¿a qué se debe? Bueno, a Dios, me he acercado un poquito más a Dios y he estado un poquito más tranquilo en mi casa siempre escuchamos la oración, escuchamos la palabra o vamos a la iglesia y eso y eso es lo que gracias a Dios me mantiene aquí firme y positivo. Saludito a la República Dominicana. Saludo a toda mi gente de la República Dominicana, esperen el show esta noche. Marcelo, ¿qué es tan importante para ti participar en este Juego de las Estrellas 2024? Bueno, es importante para mí, por mis hijos primordialmente y mi esposa que siempre están apoyándome el día a día, cada juego y me siento orgulloso de darles esa oportunidad de que ellos puedan verme participar. ¿Es este diferente a los anteriores? Es muy diferente porque mis niños estaban pequeños y no tenían el conocimiento pero gracias a Dios ya estaban un poquito grandes y saben de qué se trata el juego. Participar en Rondelbe para ti en especial. Para mí en especial es gracias a mis hijos, que ellos son los que siempre dan el apoyo y están orgullosos de quien yo soy. Dicen muchos de tus compañeros que quisieran ver a un Marcelo Zuna llevarse el trofeo a la República Dominicana como ha sucedido con Soto, Blarimir. Vamos para eso, vamos para eso, vamos para el día esta noche. Gracias. Amén. Gracias.